... Seguimos compartiendo estas instancias de agrotendencias 2014, nos acompaña ahora Dante Romano, analista en este caso económico, de granos. Bueno, Dante, ¿así que es un error retener la soja, tratar de dolarizarse por ese lado? Sí, sí, ahora con el diario de hoy somos todos Gardel, ¿no? Pero en definitiva lo que pasó fue que si vos tomás el precio de la soja disponible que teníamos en mayo en pesos, lo comparás con el valor que tenés hoy, perdiste un 9%. ¿Por qué perdiste un 9%? Porque si bien hubo una pequeña evaluación del 5%, el precio de la soja en dólares por tonelada cayó mucho más. Y en el medio el tipo de cambio paralelo se fue para arriba fuertemente. ¿Qué hubiese sido lo ideal en ese momento? Lo ideal en ese momento hubiese sido vender la soja, comprar dólares billete y quedarse con esos dólares billetes. Si vos hubieses hecho eso y hoy estuvieras llevando los dólares, eso que hubieses obtenido en mayo, lo estuvieras llevando de vuelta a peso, te quedaría un precio de soja de casi 3.800 pesos. Muchas veces cuando yo hago esta reflexión la gente me dice, sí, que vivo, pero no podemos comprar dólares. Y en realidad ahí está el error. Dentro del sector lamentablemente nos manejamos con un nivel, digamos, de información en lo que tiene que ver con los mercados financieros bastante básica. Y desconocemos por ahí que existe esta posibilidad a través de la bolsa de comercio, de la bolsa del mercado de valores, poder hacerse de dólares por medio de los bonos. Hay distintos bonos, el Bono 2015 por ejemplo, que como pagan un flujo en dólares, cotizan al mismo tiempo en pesos y en dólares. Con lo cual vos podés hacer una venta de soja, recibir un cheque en pesos, endosárselo a un agente de bolsa, decirle, comprame los bonos en pesos, esperar unos días, decirle, bueno, ahora vendemelos en dólares, y uno termina recibiendo los dólares, ¿no? Claro. Dante, esto indudablemente es una herramienta interesante, pero quizás con mucha desconfianza por parte del productor, prefiere el grano, ¿no? Pasa por ahí un poquito la cosa. Y quizás pensando en los insumos también, uy, no, 15, 16, el cambio, el tipo que cambió, es un golpe fuerte, digamos. Sí, sí, realmente los números están muy ajustados y esto genera una situación donde uno se enfrenta a un esquema de escasez muy fuerte. Entonces, esto paraliza bastante. Lo que ocurre es que uno tiene que ser consciente de que lamentablemente este escenario de precios en el cual estamos es real y tenemos que tomar decisiones porque cada día que nos demoramos la situación termina siendo peor. Fíjate que estamos ahora entrando de lleno a la cosecha norteamericana. Eso te va a generar una presión de oferta que va a llevar los precios de la soja a sufrir en los próximos meses todavía presión negativa. Después tenemos que ver qué pasa con la demanda, se habla mucho de crecimientos de oferta para más adelante, pero hay que ver si finalmente esto se produce y cómo se produce. Pero lo concreto es que hoy por hoy la presión negativa de corto plazo sigue estando. Y si vos estás con soja en tu poder, pensando que en algún momento va a venir el salto del tipo de cambio, por ahí te podés encontrar con la cruel realidad de que lo que recuperás por la devaluación del peso, lo perdés por el precio de la soja. Claro, seguro. Por eso mucha disyuntiva también. ¿Maíz o soja? ¿Qué vendo, digamos? Pasa por ahí también. Sí, yo creo que si vos tenés los dos cultivos para vender, vos fíjate lo siguiente. Hoy el precio de la soja disponible vale casi 30 dólares más que el a mayo del año que viene. Y el maíz disponible vale 6 dólares menos que el del año que viene. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer uno? Bueno, vender la soja, recomprarla para el mes de mayo y esperar con ese maíz hasta que aparezca el precio más alto un poco más adelante. El propio mercado te está diciendo que hoy por hoy es más interesante. El mercado te está demandando más soja que maíz. Entonces, el maíz te lo podés llevar para adelante y la soja deberías venderla. Gracias. Nah, por favor. para el mundo.